Ha llegado el momento para hablar con alguien muy importante aquí en la ciudad de Miami, que es colombiana, que año tras año siempre llega con un gran proyecto relacionado con el emprendimiento y no solamente el emprendimiento de los colombianos, sino de los latinos en general, en un sitio particular donde la gente que quiere acercarse, hacer nuevos negocios, a compartir y creo que en esta oportunidad con mucha dosis de humor llega la tercera gran versión de Expology y está aquí su CEO, mi querida Sandrita. ¿Cómo estamos? Gracias Hernán, excelente. Como siempre, ¿no? Como siempre, excelente. Mi mamá decía, mejor se daña. Mejor imposible. Mejor imposible, ¿no? Además con esa alegría que siempre tienes tú, mi Sandra adorada, vamos a hablar de este tema que ya llegamos a la versión número 3 formal del gran Expology, ¿no? A la versión, esta es la 28, pero es el tercer aniversario. El tercer aniversario. Claro, ok, pero entonces son 28 de estar haciendo actividades. 28 eventos. 28 eventos. Eventos. Y aniversario número 3 de la marca. Así es. Muy bien. Vamos, porque la gente seguramente dirá, bueno, este año, ¿qué nos va a deparar este Expology? Que regularmente ustedes lo hacen un fin de semana en el Fire Towers que queda aquí en la ciudad de El Doral. Exactamente. Cuéntale a la gente detalles y pormenores. Bueno, vamos a contarle todos los detalles. Este evento va a ser este 25 de agosto en el Fire Towers de los Bomberos del Doral, donde ustedes tienen la entrada totalmente gratuita y el parqueadero también. Que es buenísimo. Buenísimo. Van a tener gastronomía exquisita para que vaya con toda la familia, coman delicioso, compartan con su familia, conozcan emprendedores nuevos con unos productos divinos, muy artesanales, pero además vamos a tener algo súper, súper chévere. ¿Qué es? Por lo general, siempre tenemos unos shows musicales increíbles, pero en este quisimos tener una connotación de humor. Ok. Entonces vamos a tener unos artistas, pero, o sea, los artistas. Del humor. Exacto. Ok. Vamos a tener el show de Tato. Ok, claro, pero el poderoso Tato. Imagínate. Si es familiar, hay que bajarle un poquito la dosis a Tato. Podemos llevar a Tato aquí. Sí, sí, o decirle a Jorgito que no, que le ponga el pitch. Exactamente. No, pero maravilloso. Que le ponga el pitch. Muy bien, qué bueno. Vamos a tener a Camilo Cifuentes. Camilo también va a estar, qué bueno. Nuestro tremendo imitador, de verdad que es increíble. Sí. Y vamos a tener a Piroberta. Piroberta, ah, pero claro, que también son íconos del famoso programa tradicional de humor de Colombia. Exacto. Bueno, entonces, volviendo al tema, quiero decirles que el Fire Towers es un lindo sitio, sobre todo, tú lo estabas diciendo. Tiene la comodidad donde la gente puede llegar, hay unos parqueaderos súper cómodos, el sitio es amplio y especialmente lo estabas diciendo para la familia. Total. Porque Spolegy no solamente es para hombres y mujeres que van de pronto a compartir, sino la familia va. Sí, no, la familia completa. Comer rico. Comer rico. Comer rico, a calmar antojos, vamos a tener postres, gastronomía colombiana, gastronomía argentina, vamos a tener unas sodas deliciosas. No, 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 maravilloso. Vamos a tener salud, belleza, moda, servicios. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Estados Unidos? Ya cumplí los cinco. Cinco años. ¿Cómo pasa aquí? Ya pasa eso de que te decían, acaba de llegar, no, ya soy vieja aquí. Mira, y la gran diferencia, lo pongo en contexto porque uno dice, bueno, cinco años no son mucho ni poco, pero hay mucha gente que dice, ay, pero con cinco años usted ha hecho tanto. Y a veces el secreto, a veces la gente no lo entiende, dice, pues yo me he demorado mucho más tiempo, lo digo con mucho respeto en hacer proyectos, pero ustedes y particularmente tú has volado en cinco años. ¿Cuál puede ser el secreto a gritos? Sí, yo definitivamente sé cuál es el secreto a gritos y ha sido no quedarnos en lo que sentimos que no nos está funcionando. Hacer el cambio de inmediato. Eso es lo que nos ha llevado a alcanzar las metas mucho más rápido. Y la pasión. Y la, obvio. ¿Cierto? Obvio, sí. El hacer las cosas con el cariño, el amor que usted lo hace. Hacer las cosas con amor, con pasión, con respeto, con mucha, además, disciplina. Yo siento que de verdad hemos tenido, dentro de lo acelerados que somos, ha habido una disciplina. Claro. Y esa disciplina de querer tratar de acompañar a mucha gente, de cumplir unos horarios, de que en esta ciudad donde el tráfico es tan pesado. Total. Pero nosotros estamos siempre... Rigurosos en ese sentido. Exacto, en ese sentido hemos sido, y esa ha sido parte clave y fundamental. Expology, ¿cómo nace el nombre como tal? Porque es muy bonito, es un nombre muy sonoro, en donde tiene precisamente ese par de palabras en conjunto. Sí, mira, fue algo súper chévere porque estábamos en familia, siempre para nosotros los nombres de nuestras compañías han sido supremamente importantes. Entonces estábamos en familia y estábamos, sí, pero ¿cómo se llama? Ya el tema de que de pronto dijera, latina, latino, eso ya había antes, yo no quería eso. Y entonces, alguno de los integrantes dijo, como, ah no, pues la filosofía o el latino de la exposición. Y empezamos a buscar cuando, Expology. Claro. Y mezcló perfecto. La lógica de la exposición. Y aparte con un tema anglo, que también le da el concepto mayamense para que está. Expositores, van a haber bastantes en esta oportunidad. Pero muchísimos. Algunos en particular que tengas en mente. Vamos a tener más de 60 expositores, donde vamos a encontrar hasta artistas. Va a haber una mujer, wow, que se inscribió para participar, que estoy fascinada de que ella esté porque es tremenda pintora. ¿Quién es? Ella se llama Celina Inés Fortuna. Correcto. Y creo que es dominicana, pero pinta unos bolsos en tela, pero es un arte. O sea, es una cosa que yo digo, ay, wow, tener ya esta calidad de vendors que estamos teniendo es maravilloso. Y quiero aprovechar hoy, literalmente a través de Trendiando, por nuestra tele internacional, de felicitarte a ti y felicitar a Expology. Porque en días anteriores, la ciudad de Miami te entregó un reconocimiento muy importante asociado a la marca Expology. Enhorabuena. Cuéntales un poco a la gente por qué tuviste este honor de recibir este. Sí, Hernán, de verdad, eso me tiene muy, muy emocionada y me inspira. Eso me inspira a seguir, a continuar. Ese fue un reconocimiento que recibimos por parte de la alcaldía de Miami, del alcalde Francis Suárez. Ok. Donde nos reconocen esa labor que venimos haciendo con los emprendedores. Y de pronto los logros que hemos tenido en conjunto con ellos. Pero además recibimos otro premio. Ese fue un reconocimiento a varias comunidades. Pero nosotros recibimos un reconocimiento aparte por ser la comunidad que más impacto ha generado entre los emprendedores. Maravilloso. Que fue el reconocimiento Vis Impact. Qué bueno. Entonces, sí, estamos muy emocionados. Esos son resultados que traen la satisfacción que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo con cariño. Sobre todo, esmerando por prestar un servicio, independientemente de que sea una compañía. Pero se está prestando un servicio a la comunidad. Exacto, no, es algo como se los dije yo a ellos. Esto es un trabajo en conjunto. Este reconocimiento no es solo mío. Es de la comunidad completa. Y como se los dije ayer y quiero expresarlo hoy aquí en público, yo solamente soy esa persona que Dios contactó para manejar este bus donde ellos son nuestra gasolina. Bien, qué bonito, siempre cuando tenemos algo espiritualmente a bordo de nuestros proyectos, siempre sí o sí van a funcionar. Bueno, una vez más, mi hijita. ExpoLogy, Domingo, Mediodía, Five Towers. Exacto, ExpoLogy Miami, tercer aniversario, este 25 de agosto. ¿Me escribo en alguna parte o llego? No, solamente tienes que llegar. Llego ya y... No, porque son los pocos que se escriban y no llegan. Lleguen temprano, ¿no? Lleguen desde las 12 del día. Lleguen desde las 12 porque vamos a tener comida deliciosa para que no se pierdan ninguno de los shows. Ya saben, entrada gratis, parqueadero gratis, así que no se pierdan que esto va a estar espectacular. Pues ahí ya estaremos y además tú sabes que ExpoLogy es un fiel afiliado a nuestra Fundación Colombians, donde obviamente nosotros como miembros te damos todo el aporte, el apoyo desde el punto de vista nuestro. Como siempre, muy agradecidos porque tú y toda tu familia siempre están muy al lado de esta fundación que también hace con tanto cariño y esmero, mi querida Sandrita. Gracias. El ID digital de ExpoLogy, ¿cuál es? ¿Cómo entra la gente para acceder un poco a la información? No, en redes es ExpoLogy Miami, así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como en TikTok. Ok, ¿y a ti? Y a mí, el 786-395-0251. Pero cuéntase más, cuéntase más cómo hacen el cabello. Y se repite, de nuevo, el 786-395-0251. Ya tiene el espíritu mayamense, cuando uno llega aquí tiene que repetirlo. Aparece en pantalla, obviamente. Por favor. Corazón, usted como siempre, hermosa. Muchas gracias. Ya sabe que cuenta con nosotros.